Bueno, este fin de semana de Semana Santa, desde el 6 al 9 de abril, bueno, con muchísimas actividades, actividades deportivas, vamos a tener yoga en el descanso, la falda en bici, vamos a tener caminatas serranas también ese fin de semana y por supuesto las actividades culturales como todos los años, vamos a tener milonga, el festival música en escena, que este año tiene una propuesta diferente con melodía y música de cine, como todos los años, este festival tan característico, vamos a tener la presencia de Beats el sábado y el día viernes vamos a tener la presencia de la Big Band de Villa María, dos exquisitas propuestas para disfrutar en familia en el auditorio municipal a partir de las 21 a 30 horas y vamos a tener también una propuesta diferente que ya hemos implementado hace algunos años, que es música ciegas en el Teatro Edén con tres funciones el día jueves. Así que bueno, una propuesta para toda la familia, que no se pueden perder, por supuesto para los más chiquitos, la falda encantada también, vamos a tener la presencia el día viernes y sábado en el Salón Marechal a las 17.30 horas. Luz, hablar de dos presentaciones, que una se transformó en un clásico ya, música en escena, que ha ido creciendo, seguramente esto se va a transformar en otro de los grandes festivales que tiene la ciudad, pero por otro lado esto de música ciegas también, que fue un tremendo éxito el año pasado, ¿no? Sí, así es Dani, bueno, mucha gente se quedó con ganas de participar de esta música ciegas en el Teatro Edén y bueno, con la posibilidad de tener tres funciones este año con diferentes propuestas, en una noche vamos a tener a Queen, una función es de Queen, otra es del disco de Amy Windhound también y otra presentación de Soda Stereo, así que bueno, unos clásicos espectaculares que también tienen que ver por supuesto con música de cine, así que bueno, una experiencia que está buenísima poder disfrutarla, como te digo, en familias para todas las edades, así que bueno, esperarlos parece jueves y como te decía, viernes y sábado, música en escena, el festival también tan importante que se desarrolla en el auditorio con entrada libre y gratuita, también va a tener así hincapié en lo que es música de cine, con The Beats, con música de los Beatles, un tributo muy importante a los Beatles y la Big Band de Villa María con música también y proyección de películas. Bueno, Lue, imagino que como siempre se esperan muchísimas influencias de turistas, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, vienen las reservas ahí, y me comentaban también el sector privado, que las reservas van ahí en camino, así que bueno, esperamos mucha gente, como todos los fines de semana de Semana Santa, siempre son muy buenos, y bueno, y con muchas alternativas, como te digo, Dani, así que todos pueden chequear en las redes oficiales o en la página web de turismo para poder estar al tanto de todas las actividades que vamos a tener. Lue, imagino que también ya siendo los primeros borradores del Festival de Tango, ¿no? Sí, por supuesto, siempre trabajando a la par, siempre nos toca Semana Santa y Festival de Tango ahí trabajando a la par, así que bueno, venimos trabajando en eso, con las noches de gala y por supuesto toda la propuesta que siempre tiene nuestro festival, que es todo el mes de julio, que se vive el camino al festival, que es realmente hermoso, con los cafés tango y todo eso, así que estamos programando ya lo que se viene para el mes de julio. Gracias.